Nota Conalep. El sindicato de maestros del Conalep emplaza nuevamente a huelga a los directivos de esta institución. En ese acuerdo que conjura la huelga, logramos nosotros los maestros del Conalep un incremento del 5.1% directo al salario. Sin embargo, a dos horas de haber firmado nosotros ese acuerdo y que dejaba de lado el estallamiento de la huelga, nuestro sindicato volvió a emplazar a huelga al Conalep Nayarit. Hemos de recordar que en declaraciones pasadas nosotros habíamos informado que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje había negado a nuestra organización el hecho de revisar las violaciones al contrato colectivo y que nos dejaba solamente en la posibilidad de en ese momento revisar los salarios. Por ese motivo es que fuimos otra vez a la Junta Local a emplazar al Conalep. José Luis Flores dijo que la fecha tentativa para que estalle la huelga en caso de no circumprir las peticiones pactadas desde el año pasado será el 17 de mayo. La nueva fecha de estallamiento es para el día 17 de mayo. Nosotros creemos y confiamos mucho que la titular de la Junta Local de Conciliación, en este caso la licenciada Victoria de Loyo Rentería, se apegará derecho a lo que establece el artículo 450, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los sindicatos tenemos derecho a emplazar a huelga a los patrones cuando consideramos que los contratos colectivos han sido violentados. 120 maestros son los que participarían en este nuevo emplazamiento, así lo manifestó el secretario del Sindicato de Maestros del Conalep. En este caso estamos hablando de que nuestro sindicato solamente aglutina a maestros y en ese entonces estamos hablando de 120 maestros y 2.500 alumnos distribuidos en los cuatro planteles del Estado. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, Enivision, Notasat.